¡Hola, Tekis! ¡He recibido una caja sorpresa! ¡La caja! ¡Oye, Jesús! ¡Ay, madre mía! A ver, ¿pero por dónde se abre esto? ¡Qué raro! Y viene muy envuelta. No sé, es algo muy extraño. ¿Qué será esto, Tekis? No tengo ni idea. Vamos a intentar abrirla. ¡Ay, mira! Hay un agujerito por ahí. A ver si intentáis... No, no se ve nada. ¡Uy! Papel, no lo necesito para nada. ¡Madre mía! ¡Pero aquí hay un montón de instrucciones! Yo no voy a haber hecho todo esto. Voy a ayudarme de mi equipo técnico. Ay, Tekis, menos mal que ya he investigado con mi equipo técnico. ¿Eh? ¿Y mis instrucciones? ¿Dónde están? ¡Guau! ¡Me ha aparecido! ¡Qué magas soy! A ver... Vale. Ya sé lo que vamos a hacer. ¡Dentro vídeo! ¡Tekis! Ahora os voy a enseñar más o menos lo que viene en la caja. Vienen unas instrucciones. Una batería. Bueno, no es una batería. Es como una instrucción para usar la batería. También te vienen... ¡Ah! Mira. Os vienen papelitos para poder hacer... No adelanto nada. Son diseños. ¡Shhh! Vale. Aquí te vienen lo que puedes hacer. ¿Eh? No os voy a enseñar nada. Un cartón para poner el portapilas. Y esta cosa blanca que os diré lo que es. ¡Uy! Esto está vacío. Esto nada. Esto... ¡Ay, ya! ¡Son polinesis! Vale. Te vienen así con estos tubitos para poder colocarlos. A ver qué más. ¡Ay, mira! Te vienen con una pila. Con una pila. Mira. También hay un portapilas. El que os estaba hablando para poner aquí. Y... Vale. Solamente va una pila. ¿Y por qué solamente va una pila? Aquí sí. Aquí sí. Así la pila. Bueno, yo no os quiero adelantar nada. ¿Por qué? Yo os estoy adelantando suficiente y no quiero. ¿Por qué? Bueno, madre mía. Vale. Esta pila blanca que es la de que nos hablabas. Eh... Con cositas aquí colocadas. Es. Es un juego de nocturnal. Por eso no os digo nada. Y más. Sí. Vale. Pegatinas. Más pegatinas. Más pegatinas. Ah mira que generoso, que tienen colocados, mi equipo técnico me ayuda a colocarlos, que si os digo la verdad no sabéis como colocarlos. Bien, esto, a ver, vamos a ver, centímetros, vale, esto es para poner aquí en medio de la caja, así, y saber cual es el centro para poder poner un motor en el centro. No quiero que se peguen en el mismo lugar, ah mira, tienen una pegatina azul, este supongo que es para poner así, y luego, ah mira, tienen un diseño, uy, 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 yo creo que, pega un poco eh, a ver, más pegatinas, una rueda, que rueda, una rueda, que rueda, es que soy una rueda, un motor con cable positivo, con cable negativo, que si no sabéis lo que es cada, eh, os recuerdo, vale, y con la batería igual, cable positivo rojo, cable negativo negro, siempre, siempre, y si no sabéis lo que significa, iros para atrás, para atrás, al canal, que ahí os lo explico, de maravilla, vale, ay mira, un gira gira, muy bien, y esto también, pero nos vienen los papeles, nos vienen papeles, papeles y papeles, bueno, vamos a quitar la caja de aquí, vamos a cerrarla, mira, más papel, es que no me han dejado de aparecer más papel, tequis, esto es imposible, venga, esto fuera, ala, bueno, pues es con todo esto, con lo que tengo que trabajar, y con lo que tengo que trabajar con vosotros, vamos a ello, tequis, vamos a reutilizar esta caja, que es donde nos venía todo, pues vamos a reutilizarla para poder hacer nuestro experimento, que no os adelanto nada, vamos primero a utilizar esta piecita negra, y la vamos a poner en el centro, centro de la caja, y esto va a hacer que pongamos el motor correctamente, en su sitio, porque si no, vamos a poner, súper mal, el motor, vale, aquí tenemos una piecita azul, que esto, fuera, no lo necesitamos, y esto, sí que lo vamos a necesitar, vale, y bueno, primero vamos a marcar el centro de la caja, a ver, miramos que haya la misma hacia ojo, la misma longitud, entre aquí y aquí, entre aquí y aquí, más o menos, así a ojo, vale, más o menos así, marcamos, perfecto, bien, ahora, como sé lo que es para arriba y lo que es para abajo, porque mirad, tiene que estar en el centro, y aquí, bueno, aquí me pone que esto va para abajo, y esto va para arriba, por eso lo sé, vale, ahora vamos a coger esta piecita azul, y veis que aquí hace una flechita, ¿no? voy a pegar esta piecita azul, ahora, vale, pues la vamos a colocar, y esta flechita que veis aquí, tiene que ir en conjunto con esa flecha de aquí, vale, vamos a quitarle el pegamento, bueno, la cinta, el pegamento, ole, esto, fuera, bien, a ver, chicos, hay que pegarlo muy bien, ¿eh? un pez en cartón, un pez en cartón, un pez en cartón, un pez en cartón, vale, perfecto, hay que apretar un poquito, tal, 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 y, fuera, esto ya no nos hace falta, vale, ahora vamos a coger, la rueda, la rueda, que rueda, y la caja, de momento, las apartamos, vamos a pegar estas pegatinas, cuatro, aquí, onzadas, en estos cuatro, vale, tiene que ir en el bódico, exacto, exacto, perfecto, a ver, más, tiene que ir exacto, 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 más, ahí, no os equivoquéis, ¿eh? más, más, más pegatinitas, esto hay que hacerlo de maravilla, ¿eh? de maravilla, ¿eh? si no, no os quiere adelantar nada, pero luego hay que poner algo aquí, que van a ser, así, una cosa aquí, cuadradita, no os adelanto más, a ver, a ver, a ver, la caja aquí ya, de verdad, ¿eh? no te caes ni debajo del agua, ahora vamos a coger una piecita de aquí, con cuidado, ¿vale? y vamos a coger un rosco de estos, opa, a ver, ahí, lo ponemos aquí, vale, esto le hay que darle la vuelta, vale, y vamos a pegarlo así, porque si no, no se ve nada, ahí está, ahí, encaja un poquito, apretar ahí un poco, ¿eh? encaje bien, ahí, perfecto, encaja divinamente, divinamente encaja, perfecto, ay, no me acordaba, vamos a poner estas pedatinitas, aquí, 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 ahí, a ver, ahí, 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 ahí Ahí te pegamos bien, ¿eh? Esto queda para cuida. Bien. Esto ahora. Hay que engancharlo. Tequis, ¿te has idea de lo que vamos a crear? ¿A qué no? Porque yo tampoco. Bueno, a ver qué velleguamos. ¡Seguimos! Tequis, ¿vamos a montar ahora? La parte eléctrica. Vamos a poner, bueno, aquí, en esta piecita blanca, yo ya lo tengo colocado porque necesité un poquito de ayuda, pero ya os adelanto que estas cositas azules las tenéis que colocar en el 1, en el 3, en el 5 y en el 7. Aquí abajo os aparecen unos números. Y lo tenéis que colocar los números para abajo. Así. Vamos a colocar esta parte rápidamente. A ver... Hay que quitar los dos agujeritos. Uno y otro. Esto listo. Vamos a ponerlo para abajo. Vale, ahora vamos a poner la pila aquí en este sentido, cable negativo, cable positivo. Más, menos. Así. Ahora vamos a coger cuatro pegatines, no, dos pegatines de estas, cuadradas y una. Una va aquí. Y otra va aquí. Ahora, aquí va una. Y aquí va otra. Perfecto. A ver... Esto va así. Perfecto. Y esta parte ya la tendríamos montada. Vale, chiquis. Vamos a coger ahora cuatro pegatines de estas y las pegamos en las esquinas de este cartón. Aquí una. Así. Aquí otra. Así. A ver... Y aquí otra. Así. Y aquí otra. Así. Entonces, despegamos. Perfecto. Y ahora esto lo colocamos así. A ver... ¿Lo veis? ¿Lo veis, no? Pues así. Ahora vamos a conectar el cable rojo con el cable rojo. Y el cable negro es un poco misterio porque hay que poner uno arriba y otro abajo. Y es en el número siete. Y así es como quedaría. ¿Vale? Ahora, chiquis, mirad cómo funciona. Vamos a ponerle un poquito de velocidad. Y vamos a ponerle la pintura. A ver, que no nos salpique, por favor, ¿eh? ¡Oh! Mira qué chulo. Mirad qué guay. Vamos a darle más color. Vamos. ¡Bien! ¡Bien! ¡Mira cómo hay, eh! ¡Hí! ¡Ole! 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 Vamos a subir, va, muy bien, bien TX, vamos a pararlo, a ver, vamos a pararlo, uy mi madre, vale, ya está, mirad que guay nos ha quedado, eh, esto ahora solamente habría que dejarlo secar y ya estaría, mirad, ya sabéis, si os gustó este vídeo, dadle muchos likes, compartid con todo el mundo y suscribíos, hasta la próxima TX, chao. Chau, 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 chau.